¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Bien, en este video les traigo algo que les había prometido ya en el anterior video Si tenía mucho apoyo, iba a traer una serie de Pro Tips Así que lo que voy a estar haciendo con toda la gente del team de CreamySports Voy a estar trayendo Pro Tips, Pro Tips, Pro Tips y más Pro Tips En esta ocasión me acompaña Víctor, ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo anda compañero? Súper bien, todo listo para los Pro Tips Arre Arre Venga, en esta ocasión vamos a hacer un poco Pro Tips más Que la verdad que todo el mundo tiene que conocer Que si no los conoce, ya te los enseñamos Pero los tenías que haber conocido antes Ok champions, entonces, denle mucho apoyo a esta serie Y voy a estar trayendo más y más Pro Tips Van a ser poco a poco, poco a poco Pero voy a traerlos con la gente del team Vamos a traer, no sé, a Código, a Gaby, a Flash, a toda la raza, a todo el mundo A Fusco, a todo el mundo Incluso hasta el peche de Drexel, mamá, no los traigo, chinga su madre Ok, pero en esta ocasión me acompaña Víctor Que por cierto su Twitter está en la descripción del video Para que vayan a seguirlo Vayan a seguirlo champions Vayan a apoyarlo De una Ok, vamos a empezar primero con los más sencillos Pero es que va a entrar la gente Pero si tú eres el líder Órale, puto ¿Qué, güey? Lo siento, lo siento Max Royale Pero tenemos que hacer esto porque si no vas a aceptar partida, güey Ok champions, el primero es uno sencillo Que la verdad, nomás que varía dependiendo de la ubicación de nosotros, ¿no? O sea, nuestro país en el que estés Porque de hecho ya lo estuvimos practicando Y la manda, ¿ya lo tienes ciclado? Manda al barril, manda El chiste de este pro tip es, por ejemplo Hacer el timing para que pegue Pero por ejemplo, si yo vivo en otro país No es el mismo que aquí ¿Qué pérdida pasa? A ver, ese es un pro tip Pero, o sea, en sí el pro tip Ok champions, en sí el pro tip, mandalo Es pegarle a los tres duendes Y... Pumbala Pegarle a los tres duendes para que te haga el menor daño posible Ok, ahí está salido perfecto Pero ahora lo voy a poner en cámara lenta Para que vean más o menos la ubicación que tiene que estar el barril Para que el mago eléctrico le pegue Eh, a los tres duendes Porque sí, soltándolo atrás le pega a los tres duendes ¿También soltándolo a un lado le pega a los tres duendes? Sí Sí, soltándolo a un lado le pega a los tres duendes también Pero eso es más complicado No solo con esta carta se puede hacer eso Se puede hacer con más cartas Pero eso ya lo veremos en otros videos o más adelante No quiero tener un video de solo pro tips con barril de duendes Así que, bueno, ahí está el primero Ok, dale pick Manda al minero por cualquier línea Por cualquier torre Hijo de puta, bien Me lo manda aquí Yo aprovecho con mi bola de nieve Activo la torre del rey ¡Pum! Y ya nos da demasiado value en la partida Ya todo el tiempo vamos a tener la torre del rey activada Para que el minero también esté recibiendo daño De las dos torres Así que el minero va a morir súper rápido Entonces, esa... Eso... La torre del rey la pueden activar Donde ven el mago 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 Pero en las esquinas ya no van a poder En las esquinas no llega, ¿verdad? No, yo sepa En lo que es la cara externa de la torre Ajá, o sea, se refiere aquí arriba Arriba no vayan a intentar activar la pinche torre del rey Porque no, no... No No, champions No, punto Ya, ok Y pum Va, bitch Ya mueren súper fácil Sí, solamente recibiría una puñalada del duende Una puñalada del duende, champions Y en verdad, este juego trata de pequeños detalles Los pequeños detalles marcan la diferencia, así que Pues bueno, vamos con el siguiente Nadie tiene tornado en la verga, espérate Déjate creer Ok, champions, el siguiente, el siguiente va a tratar de Vamos a activar la torre del rey con cementerio Cementerio y tornado El tornado tiene muchas, muchas posibilidades de hacer en este juego Poco a poco iré trayendo porque también no quiero Después chance hasta hago un video de solo el tornado Pero bueno, por ahora no, dejen mi ciclo Baby, la vida es un ciclo, ciclamos y ya tengo el tornado Échale Ok A ver, en ese posicionado ¿Qué verga? ¿No es activo? ¿Pero por qué me voy a entrar rápido? Mueren de dos A ver, cicla otro Ah, se me fue el mundo La primero ¿A dónde vas, perro, eh? Ay, tengo que... Que salchichas Mándalo Mándalo, pero mándalo bien, mándalo bien, mándalo bien Boom, bitch Ok, ya lo activé Pero ahora Ya estoy medio violado Y te toca una partida Y ahí logras activar la torre del rey Con tornado Ya es easy win O sea, la gana súper fácil Pero ojo, champions Tienes que soltar ¿Dónde está? A ver, ¿cómo lo explico? A ver, un segundo ¿Dónde voy a soltar el P.K. ahora? Espérate, ¿dónde voy a soltar el P.K.? Justo, bueno, donde se ve seleccionado el P.K. Ahí, pum Justo ahí Ahí vuelvo a poner una marquita O algo para que vean Es justo ahí Pero, a ver Ahí, una castilla hacia la derecha Eh, tocando la torre del rey No, no En el cuadrito donde está el P.K.A. Es una hacia la derecha Porque si no Los Larris van a terminar Oye, chame, es otra que Esta les va a servir bastante Porque se utilizan demasiados montas Y P.K.A. Sácalo todo Tú, dale, suéltate Avienta, avienta Dale, venga ¿Pero primero? Bueno, el siguiente pro tip Consiste en que el P.K.A. Destruya al monta Antes de que toque la torre Así no recibir ningún golpe Y encima tener un contra Pues Eh, más pesado Venga, suéltame el monta Súltalo Uno Dos Y no pega el monta Y tenemos un P.K.A. con toda la vida Y que te la vas a empurrar duro contra el muro A ver si me defiende el perro Tópale, güey ¡Toma! A la verga A casa Perro Así Súltame el monta por otra línea, güey A ver si llega el puto Suéltalo, suéltalo Súltalo, hijo de puta Que aquí no pasa, eh Aquí no pasa vivo Aquí no pasa vivo Que aquí no pasa vivo Miren La posición que la solté son Una Dos Tres casillas arriba de la torre Y le pega el P.K.A. Y el mini film Y el monta no pega ni uno en torre Para que sepan, Champions Para que el Es que el competitivo En la de En desafíos En todo el mundo En todos se encuentran muchos Montas Y si llevan P.K.A. Pues para que no pegan ninguno Para que sepan ya siempre Y tú P.K.A. No va a pegar, eh Sí, sí No, no pega Sí, 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 pega No Sí No Sí No ¿Sí no quiero? Pega más fácil mi monta Que mi P.K.A. Está más fácil que pegue el monta Que el P.K.A. No, ¿a dónde? No hay pedo ¡Ah, espérate! ¡Cancelo! No, hay elixir por tres, güey ¿Qué retrasados somos? No, no hay elixir por tres No, hay para jugar con elixir por tres, men ¡Ay, qué retrasados somos! Espérate A ver, Champions Es que, a ver Recuerden que en este video Es un poco más como Para O sea, que todo el mundo Tiene que saber Tío, sí Pero en el siguiente Van a ser protips más avanzados Que no, todo el mundo sabe Que la verdad Ya vamos a ir avanzando Con la Con el nivel, ¿no? De protip Así Espérate, espérate Déjame que lo tenga, güey Espérate Pero igual ya te paseo, mira O sea, es que mucha gente Ni en cuenta que puede hacer esto Mucha gente ni en cuenta Pero bueno Y eso te ahorra mucho daño en torres Demasiado daño en torres Y más con mazos de ciclado Súper rápido Déjame ciclo Y aparte Te da buenos Buenas intercambios de elixir Sí Imagínate Tienes un P.K.I. Lo mandas a pasear por otra línea Pues sí A ver Pónganse un golem de hielo Y los matan a todos A ver Cero miento Mándalo Mándalo Pum Aquí Y adiós Vénganse Vamos a pasear un rato Vénganse a tirar el rolo aquí un ratito Se me divierte Y aquí mientras ustedes tienen chance de matarlos Suéltale cualquier vaina que dispare de lejos Pum 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 Y a huevo Penga la cachaca A huevo Ahí el Champions Ataca con un golem de hielo Pueden defender un beca Lo macho wey Mira Espera aquí Y justo aquí Pum Porque las dos torres de peces estén pegando Pum Ahí me la creí wey Es una casilla arriba Ok Champions Ahora otra manera de activar la torre del rey Ah que viene un baby dragon Sí Ok no pasa nada No me aguito Esperamos tantito Esperamos tantito Preparamos el tornadini por aquí Justo aquí Espera Espéralo 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 Y el tornado Va a activar la torre del rey Pum Va a la cachaca Ok ya tenemos tres torres activas Para darle Matarí Lirilero Matarí Lirilero a las cartas del rival Listo El siguiente pro tip consiste en Tener preparado el tornado para defender Tu recolector Esto más que nada es con los mazos de golem Que necesitan Tener el recolector vivo para así poder montar su push Y Bueno, dale Primero como para un recolector Yo voy a un recolector y normalmente lo que hace todo el mundo Es estar a de una y yo voy con minero Venga, a ver Pero sin importar, en la posición que yo lo suelte Me suelta el tornado y ¡pum! va la cachaga El recolector queda con toda la vida Y pues eso le da muy buen valio Incluso hay ocasiones en las que si estás atento O asumes un golpe, activa la torre del rey Pero déjame ciclo Ok, suelto yo el minero ahí por decirlo así Y lo que vamos a hacer ahora, activar la torre del rey también Aprovechamos para además De evitar el daño en nuestro recolector Activar la torre del rey ¿Aquí qué pasa? Porque te queda el recolector vivo Y aparte haces un intercambio de 3x3 Sí, nisipis Nomás que mucho cuidado que no los vayan a hacer un ataque por la otra línea Y ustedes por gastar el tornado en su recolector No se los vayan a violar Así que ya saben Ok, ya empezó ahora el siguiente El objetivo de este Yo tengo que soltar el espíritu de hielo Con un timing perfecto Para que lo congele Sin que pegue Y yo voy a tener el tornado aquí ¡Pum! ¡Pum! Y si pego el hijo de puta Ahora lo que vamos a tratar de hacer Bueno, el siguiente protip es Soltar en el momento exacto Nuestro espíritu de hielo Para que el tornado No Que no me sale Coño Que me tiene que salir el hijo de la chingada Que no me sale Disculpenme tantito Ay, que la verga Ya me violó el puto Otra muy parecida Que es con montapuerco Y tornado Que no pegue El montantorre Sueltas el espíritu Sueltas el tornado Y listo Me tiene que salir, coño Suéltalo Algo macho, güey Pero es que este es más complicado que antes, eh Antes sí se podía más fácil A ver, justo aquí Este era pro, bro Siempre he sido pro ¡Vamos, coño! No, mete pa' ya ¡Ah! ¡Ay, pega! ¡Y pega! ¡No! ¿Qué? No, no, olvídense de ese Mejor ese No, hijo de la chingada A ver, champions Aquí les traigo otro Ok, el espíritu ya no nos sirve ya, eh Para que ni le vayan a calar Antes sí servía, pero ya no sirve Ya es mucho más complicado hacer ese Ven Hijo de la verga, espérate Ok, ese es para No, 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 no La línea, el espíritu Ah, sí, la activó Ahí está Ya Ya, ya, ya Salir por ti Salió sin querer Con la bola de fuego No llegué el globo Estás hablando súper bajo, man Por lo menos Solo la bomba Ah, bueno Para atrás ¿Qué querías hacer? Banco de mierda Tiene para la torre Venga, a ver Estoy bien, tío Sí, poquita A ver, champions Ahora lo que va a tratar de hacer Que el globo no llegue O sea, pues es que Más de suelta la bola No debe llegar No sé por qué llegó El otro botón globo Pero bueno Ahí está No llega Para que no sabías Si suelta solo una bola de fuego No llega el globo, eh En serio Si suelta solo una bola de fuego El globo no va a llegar nunca Pero si el rival te suelta un zap Ya valiste madre A ver, champions El siguiente partida Es algo muy sencillo Pero que bueno Muchos ni en cuenta Déjame por un gol horno ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer, eh Víctor? Vamos a Súbete, perro Porque ni te ves Parece que estás súper enano, man Eh, aquí Oye, dale Eh, ¿cuál vamos a hacer ahora? Ahora vamos a intentar Defender dos oleadas del horno Con un solo espíritu de hielo Y también Con un solo espíritu de hielo Defender los tres espíritus de fuego Sin que toquen la torre Ahí te va Listo ¿Ya estás? Sí No sé, espera Deja que muera Para que no Yo ya estoy, eh Ahí, por ejemplo Te suelto el horno Lo que voy a tratar ahora de hacer Es que champions Muchas veces, por ejemplo Para en vez de Gastar muchas cartas Para matar a los espíritus de fuego Mejor utiliza un espíritu de hielo Que mata Ah O sea Que absorbemos el daño De dos espíritus de fuego Y matamos otra oleada más Y bueno Evitamos mucho daño asumido Pues cicla para meter otro espíritu Y ahora lo que también vamos a hacer Es que mira Suéltalo mal el espíritu de hielo Para que vean lo que pasa Suéltalo mal El espíritu de hielo Yo te voy a soltar Los tres espíritus Y vamos a asumir daño Lo que va a pasar Es que él va a terminar Recibiendo daño Y lo que tratamos de hacer Con estos protips Es que recibir el menos daño posible O aprovechar al máximo nuestras cartas Ahí se va Venga Por ejemplo así Alguien le suelta unos espíritus de fuego Atrás O en el puente Como decía Suéltalo los espíritus hielo macho Y un espíritu de hielo De fuego les hace daño Ok Ahí está Pequeños detalles recuerden Champions Que pequeños detalles Marcan la diferencia en este juego En una partida Se te puede quedar a 20 de vida O a uno de vida De hecho a veces Y pierdes Por pendejo A ver Sabes que hay otro por ti Mándamelo Esto es improvisado Mándame el monta A ver si sale Nunca lo he hecho Pero creo que si sale Ok Y ahora si soltamos bien los espíritus de juego Hay que esperar a que mora uno El primero Pum 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 Y ya después lo soltamos el otro Y no recibimos nada de daño Y pues ya está Recuerden Champions Prodips sencillos estos Pero que la verdad También hay varios modos Que el espíritu mate Congela a los tres O que la torre mate a uno Y Y ya después el espíritu Ya absorbe el daño De los otros dos espíritus Venga Champions Ahora el siguiente Camilo que te ves súper enano wey Se te olvida wey Lo que vamos a tratar Lo que hacemos es que muchas veces No tenemos tantas cartas Para defender aire Pero tenemos alguna Que otra estructura Pues hay que aprovechar al máximo Cuando nos solquen más usuarios Sultame el combo Por ejemplo Viene ese hueso Venga Sin problemas Hay que esperar tantito No se Le meto un push por el lado derecho No pasa nada Hay para distraer al rival Ok Y Ok No se Lo mato Por decirlo así Mato su push Pum 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 Después El para acompañar sus huesos Me tira el globo Pum Me lo tira Pero yo Le suelto mi cañoncito Y como no tengo tantas cartas Que me ayudan a defender de aire Pues suelto la mosquetera Y el cañon así Y el globo no está protegido Por nada Y lo metamos súper fácil Y ya ves cuando tenemos Problemas por el sabueso Porque bueno Si Ok ya se pudo daño Pero ya con una bola de fuego Ok me lo mata mi mosquetera Yo puedo seguir metiendo presión Cualquier vaina de esas No se Pum 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 Le hago un pelitito de lápida Ah si salió Pero muy emocionado rápido Y ok Pues ya tengo ciclado nuevamente La bola de fuego Para no preocuparme De su push Pum 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 Perfecto Eh Chambios Esto es ya un portito más avanzado Pero déjenme Vamos a dar un poco Algo extra Ahí les va Para que le den like Y se suscriban Y por cierto Recuerden seguir a Víctor En Twitter Que su Twitter está en la descripción Dale Mete el push Venga Digamos que veo un sabueso Pum Pues yo le suelto el cañón justo aquí Ciclo Meto una mosquetera También de una Para aprovechar Y que no me meta bola de fuego El cañón Y que si me meta bola de fuego Que sea la mosquetera Ciclo tantito Ciclo más Pum 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 Y el cañón Se me fue una casilla Perdón Se me fue una puta casilla Pero no sé si sirva Bueno Se me fue una casilla Champions Igual No me salió Ah verga Champions Se me fue Perdón Se me fue una casilla Se me fue una casilla Ah Y fue un misclick Fue un misclick Pero o sea El cañón se tiene que soltar Una casilla hacia la derecha En cuanto lo solte Me di cuenta Se tiene que soltar una casilla Hacia la derecha Igual si quieres Lo sé Para que se vea Para que vean Como se desvía Dale de una Simplemente suelta El globo Ya de una Bueno Eso es lo que trataba De hacer ahorita Nomás que se me fue Un cuadrito El dedo Pero bueno No pasa nada Lo que logramos hacer Con eso Es que Activar la torre del rey No asumir el daño En la torre del lado derecho Podemos estar defendiendo Ya super más fácil El push del rival Y bueno Ya tienen otro por ti Igual Con masos que ciclan Super rápido Puedes hacer eso Con la lápida Con el Bueno Lápidas Con teslas Con prácticamente Todas las estructuras Nomás cuidar El posicionamiento De las cartas Y ya está Listo Pues ahí están Unos protips Recuerden apoyar Mucho a esta serie Estaré invitando A más gente De The Queen Vamos a invitar A Código A Víctor A Flash A Futco A Deca Al Pichidani Pedorro Hasta Kane A su madre A toda la raza La vamos a invitar Así que Mucho apoyo a esta serie Recuerden seguir a Víctor En Twitter Que los tendrán En la descripción Y en Instagram Para terminar con este video Voy a mandar un saludito A las personas Que me han seguido en Instagram Ok un saludo Para Makuko Gaming Para Manuel Para Samu Para Clash Royale Gang Para Alex Mariano Para Alex Herrera Para Benja Para Aram Gai Rea Para Ola Que hace Para Pablo Marín Y para Manso Esteban Y también para Itzidro Emiliano Y bueno pues entonces Ya ven que no se termina el video Espero que les haya encantado Recuerden suscribirse Darle like Para que tenga intenso Voy a traer muchos videos A esta serie Y más avanzados Poco a poco Espero lo apoyen Y bueno pues con esto Termina el video Espero que les haya encantado Un enorme like Suscripción se agradecerían Este video no se la sabe Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chao Ah no sabía Chao Chao No te olvides No me olvides No me olvides Champions ¿Qué sabes? Chao 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 Gracias por ver el video